que más amigos y que tal rayados bienvenidos a este nuevo blog que estamos aquí en la vereda chaparrito del municipio de arauca y señores nos invitaron a estas primeras fiestas patronales de san isidro labrador bueno ya la gente empezó a utilizar los escenarios que hay preparado para que se vierta por aquí están los polos criollos este deporte criollo de que una persona de tumbar no que el día está lindo bello siempre bendecidos por dios maría santísima en nuestros corazones estamos felices así es la energía de todos los de acá todos los araucanos todos los que visitamos esta tierra hermosa que una vibra bacana barriga llena pero son contentos mejor dicho cometimos un cero mute delicioso pero no le digas que es algo muy raro ya nos comimos un buen almuerzo en este momento está muy económico y rico y satisfactorio bueno ya se ven en la competencia de agarrar corretear la gallina ya están dos gallinas mejor dicho así que bueno vamos a participar aquí corre también y 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 yo y y y y y y y y Ya vamos a iniciar con el marrano encebado, se están engrasando, con grasa. Ya están, hay más de 15 deportistas, ya están listos para iniciar. Bueno, ya quedó totalmente engrasado este marrano, listo para que lo suelten en la pista, mejor dicho. ¿Eso fue todo? Bueno, al parecer el marrano como no corrió, toca repetir. Pero yo sigo triste. Sí, claro, es un marrano muy macito, muy tierno. Ah, tiene que ser un marrano criollo, un marrano de monte. Un marrano salvaje. Sí, eso no. Próximamente en Costa del Llano estaremos haciendo un video. Nosotros mismos, nosotros mismos. Demostraremos cómo se hace originalmente. Pues esos bastardos me mintieron. Mene, primero que todo, eso toca con un marrano criollo. Eso es nada de corral, no sirve para esto. Ya vamos con la siguiente prueba, ¿no? Esa es la pervertida. ¿La qué? ¡Estoy agarrando señal, carnal! La vara de premio consiste en una vara de guafa o de guauda, muchos lo conocen. Engrasada, puede ser en aceite o en grasa para motor. Así como se dieron el marrano engrasado, pues el doble de grasa tiene esta vara, vean. Música ¿Qué es de premio para el que sube allá? Le tenemos una fumigadora, un mercado, dos guadañas campesinas y una sanduchera. Música Podemos trabajar y repartirnos. Música Música Bueno, aquí el hombre va a utilizar la estrategia de llenarse de tierra para poder tener más agarre en la guagua. Música 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 Dos guadañas, como lo dije, campesinas. Esos bastardos me mintieron. Música Bueno, si viene la competencia de parilla de caballos, ya la gente está alistando, vean. Música Música Bueno, ya estuvimos viendo la primer carrera, vamos a ver como les va a los deportistas, entonces no se lo pierdan. Música 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 Bueno, rayados, y esto es un poco de la distinción cultural que se vive acá en el Llano. Y estaremos registrando varios eventos culturales con cosas del Llano. Música Porque recuerden que también se vienen los trabajos de Llano de invierno, para que no los pierdan con nuestro contenido. Y nos estaremos con el rayado, grabando el mejor contenido para ustedes, para que sigan viendo los que aún no han visto del Llano. Música 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 Música